¡Suscríbete al canal! Hoy España son hermanos, es algo que sabe todo el mundo y en el tema ecuestre mucho más porque tienen una pasión común que es el caballo de pura raza española. Con nosotros tenemos a un caballero que se llama Pancho Talavera que es un ganadero de México, muy importante, bienvenido Pancho. Muchas gracias, un honor estar con ustedes. Un placer. Pancho, ¿qué hace usted aquí en el SICAP este año 2016? Cuéntenos. Bueno, pues como siempre que venimos, pues ver animales, ver las líneas nuevas, lo que está de moda, lo que gana, lo que no gana, saludar a los amigos, en fin. Pasar el rato. Siempre la pasamos de maravilla. Me han dicho que usted tiene una yeguada importantísima en México, que le gusta mucho el caballo tordo, el caballo castaño. Bueno, ¿cuál es el caballo de pura raza? ¿Cuál tiene que ser la capa para ser el perre de toda la vida, el bueno, el de verdad? Bueno, el perre de toda la vida es el tordo porque yo creo que el 75% de la capa es torda, pero pues hay más capas, hay caballos buenos de todas las capas. Y bueno, hay que ver luego las líneas, de quién son hijos, de dónde vienen, la madre, el padre, pues todo es complicado porque aquí es el único sitio donde dos y dos no son cuatro. Claro, es difícil. ¿Se cría mejor en México? ¿Se cría mejor en España? No, bueno, se cría mejor en España porque, pues por cantidad, por volumen, por líneas, por todo, tienen aquí una baraja de caballos impresionante, ¿no? ¿Y por qué le gusta a usted? ¿Por qué se decantó usted por el caballo español? La verdad, porque me encantó. Desde pequeño los vi y dije, bueno, yo quiero tener uno y luego tienes dos, tienes tres, tienes diez, tienes veinte y ya te vas haciendo de una baraja interesante de caballos. Y el caballo español que se cría en México tendrá algo del carácter mexicano ya a estas alturas, ¿no? Del pueblo mexicano. Bueno, eso sí no lo puedo saber porque tampoco le damos de comer chile ni cosas así. No, la verdad es que, bueno, yo creo que los caballos siguen siendo los mismos, comen, pues prácticamente los mismos piensos. Ni relinchar por ranchera, ni nada. Nada, 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 nada. ¿Le están tratando usted bien en Estésica? Como siempre, la verdad, de maravilla, ¿eh? Siempre nos la pasamos aquí felices y dispuestos a venir año tras año, la verdad. Pues Pancho, ha sido un placer tenerle en nuestros micrófonos. Muchísimas gracias. Igualmente, encantado. Gracias. Gusto. Gracias. 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 Gracias.